Pedí esta caja hace 7 meses y apenas me está llegando. Hace 7 meses. Hola, heavy friends. ¿Cómo están? El día de hoy yo estoy muy feliz de verlos en un nuevo video. Y la verdad es que este video no lo pensaba subir el día de hoy porque honestamente ya hasta había olvidado que había pedido esta caja. Y como se darán cuenta es la Kawaii Box. Fue muy popular hace algunos años. Ahorita creo que ya casi nadie la pide, pero pues es Kawaii. Ustedes saben que yo soy amante de lo Kawaii. Me dirigí con alguien porque cuando tú eres YouTuber tú puedes pedir una de estas cajas gratis y te regalan otra para tus suscriptores. Pero chicos, de verdad que ni porque soy YouTuber me la pudieron mandar tan rápido. Bueno, esta viene de Singapur. Espero que todo lo que venga adentro valga la pena porque si no, se los juro que esta va a ser la primera y última vez que pido una de estas cajas. Vienen cosas muy bonitas. Vienen accesorios, vienen peluches. De hecho, creo que por eso la caja viene como un poco abollada. Les digo que ya viene un poco maltratada, pero eso no importa. Ustedes van a ver conmigo. Aquí está algo hermoso. El papel que dice Kawaii Box. Dice por la parte de adentro, cuteness overload. Tips for the perfect unboxing. Documentalo, compártelo y sonríe. Espero que valga la pena todo para que pueda sonreír. Y bueno, lo primero que puedo ver es este peluche. Dios santo, qué bonito está. A ver, vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? Ay, no sé qué animal es, pero aquí viene el dibujito. Pero está bien bonito y es amarillo. No tiene aroma, pero está súper suave. Oigan, esto sí me gustó, está muy bonito. Vamos a ver qué dice por la parte de adentro. Y como no sé hablar japonés ni chino o cualquier idioma que esté escrito esto, no les puedo describir nada, pero está bien bonito este peluche y me gustó. Así que vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar por aquí. También una libretita. Y esta libretita es de una niñita vestida como de Pikachu. Oigan, esta libreta está bonita como para anotar los números o cosas importantes. Está pequeñita, así súper chiquita. Vean mi mano a comparación de la libreta. Y también tiene como un forrito, así que yo creo que esta está súper buena. Vienen alrededor de ocho objetos, ¿eh? Así que no, es así como que, uy, tiene bastantes cosas esta caja. El lado siguiente que me puedo encontrar aquí es esta pluma que dice Can you keep a secret? ¿Puedes mantener un secreto? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya vi. Es una botita. Si se dan cuenta es una botita. Uigan, pinta súper padre. A ver, por acá vamos a sacar esto. Creo que estos son prendedores para el cabello. Es que estas cajitas las suelen pedir más las niñas, obviamente. Entonces, pues vienen como más cositas como para el cabello, para ponerse en la cara y así. Pero están muy bonitos. Creo que esto, a pesar de que no es para cabello, lo voy a utilizar, pues, no sé, para mi libreta o algo así. Porque son como prendedores. Un hot dog. Y este viene con una miel. Así que está súper bonito. La verdad es que esto sí me gustó. Y esta es una bolsa. No sé qué es esto. Ok. Uigan, esto sí está bonito. Esto es una simple bolsita como para guardar, no sé, pues, lo que tú quieras, ¿no? Puedes guardar lápices, puedes ocuparla como colorera, para cualquier cosa. Está súper bonita. Se dan cuenta como que le jalas de estas dos asas y ya se cierra. Es como un morralito. Es como tipo de felpa o algo así. Está bastante suave. La verdad es que me gustó. Sí, sí. Y está de buen tamaño. Si se dan cuenta, yo creo que hasta el osito entra. Sí, creo que sí. Todo entra. Ay, ya lo rompí. No, le quité la etiqueta. Si se dan cuenta, el osito entra perfectamente. Así que, muy bien. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Y, ok, vienen unos dulcecitos que estoy dudando en comerlos porque, no sé, se supone que esto ya caducó. Bueno, es que vean, son estos dulcecitos como de gatito, pero por la parte de atrás dice 2018. Creo que todavía no han caducado porque, pues, todavía son de este año. Y ya sí me muero. Una de estas pastillitas, es que aquí también las venden en México, pero no recuerdo cómo se llaman las de aquí. Huelen, eso sí, huelen bien rico. Y se deshacen muy rápido en la boca. Demasiado rápido. En verdad, se deshace súper rápido. Ni siquiera lo puedes masticar porque enseguida lo toca tu lengua y, obviamente, con la saliva se deshace muy rápido. Vean. No sé, tengo la ligera sensación de que esto ya está caducado. ¿Saben qué? Esto no, ya no me lo voy a comer. Nada más me comí dos. Es que, en verdad, estoy dudando de que sirva porque, pues, es que si tardaron más de siete meses en llegar. No sé, no lo sé, Rick. Parece falso. Y, bueno, lo siguiente que puedo ver aquí en la cajita son estas stickers de Gudetama. Que hasta donde tengo entendido, Gudetama es como un personaje de Hello Kitty. Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme en los comentarios. Pero sí, creo que es Gudetama. Y es este huevito súper bonito. Vean, vean todas las stickers. Está bien, 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 bien bonito. Son estas, pues, piedritas. Aquí ya son súper populares. Como ustedes sabrán, Pascua siempre me manda de estas piedritas. Así que ya no es muy emocionante para mí. Pero están muy bonitas porque son piedritas en forma de corazón. Vienen alrededor de como unas 30, 30 piececitas. Así que está súper bien. Y ya por último, ya para que vean que nada les estoy mintiendo, pues, viene el papel china. Y vienen como que sus panfletos donde te dice todo lo que viene. Así que, a ver, vamos a ver. Ah, vean, aquí también hay otra que se llama Japan Candy Box. No sé si quieran que pida esta caja. Ok. La tarjetita, eso sí, está muy bonita. Si se dan cuenta, aquí viene descrito, ¿descrito? Sí, todo lo que viene, que es un Techi Gomarachi plush. Para crean que no les estoy mintiendo desde hace cuánto pedí esta caja. Es de noviembre del 2017. No es cierto, no tardó siete meses, Javi Friends. Tardó mucho, mucho más. O sea, ya casi un año. La pedí en noviembre. Y me está llegando en septiembre. ¿Diez meses en llegar esta caja? O sea, un año. O sea, estoy impresionado. Javi Friends, no sé qué pensar de todo esto. Me gustaría que me dejaran sus comentarios en la parte de abajo. Si ustedes ya han pedido una de estas cajas, que son como japonesas, chinas, no sé, del otro lado del mundo. Si les tardan tanto en llegar, es que de verdad no puedo creer que haya tardado diez meses en llegarme esta caja. O sea, casi un año. Y yo pretendía, si esta caja me llegaba rápido, yo pretendía hacer un video mensual, seguido, ¿no? De lo que viniera en cada mes. Pero es que están tardando, tarda demasiado. No sé, estoy así como que... Y todavía la caja dice, nos vemos el siguiente mes. No lo creo, lo dudo mucho. Pero bueno, Javi Friends, parece que soy el amargado ahorita. Si quieren que la pida, si ya no quieren que la pida o que pruebe con otras cajas. Si les gustó este video o si quieren que pida una para ustedes. No sé, me gustaría saber todo eso en la parte de abajo. Y no olviden seguirme en mi Instagram, donde me pueden encontrar como Consejos Javier. Y bueno, yo con mucho gusto los voy a ver en el próximo video que va a ser un tutorial. Bye, los amo. Tengo esta bolsa que está gigante. Siempre que voy a Todomoda me dan de estas bolsas enormes. Y ya no sé si sentir pena o sentirme genial por ser un comprador tan bueno para la tienda. También compré unas cosillas aquí en Soriana. Y ahorita les voy a enseñar bien qué cosa es. Y hay algo que me dieron en una caja. Así que, pues, si quieres saber qué es lo que viene en esta caja, quédate a ver todo el video. Ok, friends. Aquí tengo el primer objeto. Voy a enseñarles el primer objeto que es esta lapicera. La verdad es que yo no la vi. Mi mamá fue la que me la enseñó y me dijo, oye, está bonita. Esta lapicera. Vamos a pasarnos con el segundo objeto. Y es este dispensador de cinta. No lo he abierto. Como les digo, que yo casi nunca me gusta abrir las cosas antes del video. Me gusta que sea como emocionante para ustedes y para mí. Y esta es la prueba de ello. Porque no está abierto. Y ya lo abrí. Creo que casi lo rompí. Pero lo pude abrir. Y es un dispensador de arcoiris que cuando lo vi dije, esto se tiene que ir conmigo. Porque ustedes saben que yo soy amante de todos los colores. El arcoiris. Au, au. Me pinché las cositas que tienen aquí para cortar la cinta. Así se ve por enfrente, por atrás, es igual. Y el precio de este es de $99 pesos. Más que nada, ustedes saben que yo siempre compro cositas como para decorar. Así que, por ejemplo, esta ya se va a quedar aquí. Ok, vamos a pasarnos con el tercer objeto. Y, en todo modo, ahora sí nos sorprendió que casi no habían libretas. Bueno, sí habían algunas, pero... Y, en todo modo, ahora sí nos sorprende.